¿Medir las góndolas con un metro para controlar los precios? Sí, porque si no saben, de eso se trataba el cargo que esta señora tenía. Hace un mes tenemos a un nuevo secretario de comercio. Este cargo en cualquier otro país es irrelevante o al menos no importa tanto. Pero ¿por qué en Argentina es tan importante este cargo y se habla tanto? Básicamente porque los secretarios de comercio que tenemos, y de hecho el que tenemos ahora, aplican políticas que son un chiste. El nuevo secretario de comercio es Roberto Felletti. Él reemplazó a Paula Español. Pero antes de adentrarme en Roberto Felletti, quiero hablar de Paula Español y el desempeño que obtuvo en el no honorable cargo. Paula Español fue quien promovió la ley de góndolas. Con esta ley se buscaba facilitarle al consumidor encontrar tanto tiendas online como físicas, encontrar los precios más accesibles y también se buscaba democratizar las góndolas. Creemos que este es un gran desafío, como vuelvo a decir, para democratizar las góndolas. ¿Qué rayos es esa cosa? Es una pieza clásica, es lo que es. Sí, literalmente es un clásico porque con este cuento te están diciendo que si sus leyes o políticas, no hay democracia. Una zaraza menor encubierta pero que aún así causa ruido. Todo suena lindo, pero no es más que un chamuyo para que la gente crea que están haciendo algo para bajar los precios, cuando en realidad no están haciendo más que implementar una ley boluda como lo fue la ley de etiquetado frontal. Pero no se dejen llevar por mi crítica destructiva. Voy a dejar que ustedes mismos vean de qué se trataba la ley de góndolas que propuso Paula Español. Paula Español no paraba de repetir que con esta ley lo único que quería es ayudar a las pymes. Creo que las pymes preferirían que no las manden a impuestos. De esa forma ellos venderían sus productos donde ellos quisieran, a los precios que ellos quisieran. Pero bueno. También avanzamos sobre la señalización, que es algo importantísimo. Uno a veces va a estas grandes superficies. Imagínate tomarte el tiempo de escribir una ley para que las góndolas lleven los precios. Obviamente van a llevar los precios. La gente no necesita esta clase de leyes idiotas, ni que le pongan carteles fluorescentes que le digan qué producto comprar. La gente necesita que su plata valga algo. Igualmente se pone peor. Vamos a ver qué tan patética es esta ley que ya se implementó. Estamos aquí hoy con todo el equipo de la Secretaría de Comercio, con los inspectores, verificando la implementación y el cumplimiento de la ley de góndolas. Esto requiere medir las góndolas. Medir las góndolas. ¿Medir las góndolas con un metro para controlar los precios? Sí, porque si no saben, de eso se trataba el cargo que esta señora tenía. Creo que se equivocó, creo, creo. A lo mejor pobrecita ella piensa que es así. No solo en lo teórico es ridículo lo que propone esta ley, sino también en la práctica. Y hay un momento que miden la polenta. Miden el metro de polenta. Argentina despega, con el metro midiendo la góndola. ¿Qué debemos creer? ¿Que es una especie de metro mágico o algo así? Espero que hayan despedido a alguien por esa pifia. Bueno, ahora pongámonos serios y hablemos de Feletti. Feletti, lejos de ser un progre que quiere simpatizar con un chamullo sin sentido, es un tipo peligroso y no tiene muchas ganas de ir recorriendo los supermercados con un metro. Tiene ganas de aplicar políticas duras. Uno de los comentarios que hizo Feletti a días de asumir fue el de Donde vea un precio fuera de acuerdo, voy a ir a decirle, señor, baje ese precio. Parece chiste y casi rosa el ridículo. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce en que si tenés un negocio, tenés que vender a los precios que te dictamina el gobierno. Porque si no, viene Feletti, o mejor dicho, un patotero, un militante enviado por el gobierno, por la militancia kirchnerista y demás, como ya hemos visto que sucedió, y te rompe el negocio, te patotea. Lo cierto es que no podríamos fingir sorpresa porque son cosas que ya se han hecho. Esto es una clásica maniobra implementada por el peronismo y luego por el kirchnerismo. Porque nada se inventa, todo se recicla, ¿no? De hecho, en el año 2013, Cristina Kirchner había llamado a la militancia de la cámpora a recorrer los supermercados para hacerles cumplir los precios. Aprovecho para hacer publicidad y les comento que si quieren saber más del lado económico de estas políticas, pueden ir a ver el video que hice con el economista Miguel Boggiano hablando de este tema. Hablemos de nuevo de los dichos de Feletti. Él habló de una resistencia por parte de los empresarios por mantener los precios, o mejor dicho, por aceptar un acuerdo de congelamiento. Pero, Roberto, obviamente se van a negar. Le estás pidiendo que vendan sus mercancías que compraron a 5, a 3. Solamente por un capricho tuyo y de tu gobierno, que no quiere aceptar que están haciendo las cosas de una manera terrible. Esto es fácil y no lo digo yo por defender a los empresarios. Te lo dice hasta el propio Brancatelli, que ahora está llorando por los rincones de la TV, porque tiene un supermercadito y te dice que gastan impuestos. Obviamente se van a oponer los empresarios, el que tiene hasta un simple supermercado, porque ellos pagan cargas sociales, empleados, impuestos y demás cosas. Y viene un zurdo burro que quiere aplicar políticas viejas que no funcionaron únicamente porque no se quieren hacer responsables de las cagadas que se están mandando y te dicen, bueno, entonces la responsabilidad de la inflación es tuya. Hacete cargo y fíjate cómo podemos bajar los precios para seguir engañando a la gente. Entonces, ¿qué hizo Roberto Feletti ante la negativa de los empresarios? ¿Sugirió otra cosa? No. Propuso y amenazó con implementar la ley de 1974. Explicó rápido y por arriba para los que no conozcan de qué se trata la ley de abastecimiento de 1974. Esta ley le da el poder al Estado de intervenir y fijar los precios como ellos quieran y cuando ellos lo consideren necesario. Como dato de color negro, bueno, el dato de color negro era que esta ley fue sancionada durante el gobierno de Perón y modificada en el año 2014 por Cristina Kirchner. Muy autoritario el asunto, pero bueno, supuestamente vienen a democratizar las góndolas, sea lo que sea que eso signifique. Con el relevamiento y tras los dichos del nuevo secretario de Comercio, algunos economistas salieron a alertar acerca de un nuevo posible rodrigazo. Y acá es la verdad es que yo prefiero dejar opinar a los que saben. Lo que sí voy a agregar, un comentario que tal vez parezca obvio, y de hecho lo es, no hay que ser economista para darse cuenta, que la ley de abastecimiento de 1974 impulsó aún más el rodrigazo que fue en 1975. Entonces, repasando limpio, el congelamiento de precios sí se llevó a cabo. Ya se habrán dado cuenta cuando van a comprar al supermercado que hay precios que están sospechosamente baratos. Lo que hemos notado ahora que ya se aplicó hace más de un mes, es que los precios siguen aumentando. Lo que quiere decir que, evidentemente, estas medidas no sirven para nada. No entiendo sinceramente cómo funciona el cráneo sellado al vacío de un kirchnerista que se piensa que aplicando las leyes, las mismas leyes que se aplicaron hace 47 años, van a obtener resultados distintos. Seguramente habrá un kirchnerista boludo que diga, bueno, pero gracias a estas implementaciones, la gente más necesitada logra poner un plato de comida en sus mesas. Este listado contiene más bebidas alcohólicas que la lista de compras de una despedida soltero. Tiene 42 variedades diferentes vinos, 4 variedades de Fernet, 23 variedades de cerveza, 8 de licores y más de 7 aperitivos con alcohol. Lo peor es que cuando algunos periodistas o dirigentes de la oposición cuestionaron la cantidad de bebidas alcohólicas que tiene el listado, Roberto Felletti les respondió de esta forma absurda. ¿El trabajador no tiene derecho a tomarse un vinito? Vergüenza ajena. En síntesis, es por eso que un puesto tan mediocre en nuestro país hace tanto ruido. Porque en otros países no tienen a los forros totalitarios como los tenemos acá y tampoco están discutiendo de problemas tercimundistas como también se discute acá. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando se termine el congelamiento de precios el 7 de enero? Tengo dos posibles teorías acerca de lo que puede pasar. Una de esas cosas es que el gobierno se haga cargo del caos económico que nos viene causando e infle los precios acorde a lo que deberían estar. O sea, que dejen de pisar las tarifas y los precios en las góndolas. De esta forma, los comercios comenzarían a cobrar a los precios que corresponden y el gobierno se tendría que hacer cargo del caos económico e inflacionario que causó por dos años más. Dudo que pase. Y la segunda opción, que creo que es la que lamentablemente va a pasar, es que se vuelve a aplicar la misma táctica que implementó Cristina Fernández de Kirchner en su último mandato, que sostener hasta lo imposible el congelamiento de precios. Para que después, en el 2023, que no falta mucho, se tenga que hacer responsable otro. Porque obviamente ya saben que no van a ganar de nuevo. Así que esto implicaría que el tarifazo lo tenga que hacer otro. Tal cual como pasó con el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, de esta forma, el kirchnerismo se vuelve a jactar de que su gobierno en la inflación no fue tan alta, de que no aplicaron tarifazos, de que las tarifas de servicios siempre estuvieron accesibles. Y obviamente van a ser así, porque siempre congelan las cosas. Pero después, eso, alguien lo tiene que pagar. Creo que ya pasamos por muchos gobiernos kirchneristas y de izquierda como para no entender qué es un relato. Precisamente estas cosas alimentan los relatos. Por suerte, cada vez son menos los que deciden alimentarse de los relatos y optan por los datos. Pero bueno, aún así siempre van a seguir existiendo marionetas de Cristóbal López o militantes ignorantes que quieran seguir optando por los relatos. Y bueno, tendrán las consecuencias. Bueno, llegamos al final del video y espero que les haya servido este pequeño informe para más o menos entender de qué se trata todo el caos de que estamos viviendo y a quién hay que echarle la culpa. Síganme en mis redes, como siempre, Twitter, Instagram y Facebook. Y ahora, YouTube. Bye, bye. No, 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 no.